Hola gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en el que hoy vamos a hacer vamos a jugar a que prefieres y vamos allá a ver, que prefieres tocar la comida mojada que lleva una semana acumulada en el fregadero o no lavarte las manos por una semana prefiero el de la comida que te pueden entrar muchas veces en las manos y eso, vamos a por otra bueno chicos, vamos a por la segunda que prefieres comerte de más las uñas que te dan horrible los dedos por una semana e intentar arrancarte un padrastro y que se te vaya hasta la mitad del dedo pues esta, la del padrastro vamos a por la segunda escuchar por media hora el sonido de unas uñas pasando sobre un pizarro o ir en un avión por dos horas con un bebé que no para de llorar pues ir en un avión con un bebé bien y aquí estoy con dos niñas decir hola hola vale, que prefieres tener un pedazo de cilantro entre los dientes cilantro es verdura y que todos se den cuenta pero nadie te diga tener un pedazo de cilantro entre los dientes y caliente lo digan gente de todos pues tener un pedazo de cilantro entre los dientes y que te lo diga todo en frente de todos y ya por el siguiente a ver no poder cambiarte de ropa interior en un año o solo poder lavarte el cabello cada seis meses ¿cuál prefieres? yo prefiero el del cabello yo también yo también ganamos 69% vale pasar tu lengua por un tubo de metro en hora pico comerte un chicle que acabas de pisar creo que esto es ¿sabes las? esto pasa si estás cae por la calle pues eso yo prefiero esta yo también es que he pisado un chicle que está pisado bien, hemos ganado ¿y esa? ah no, no era esa, era esta bien, hemos ganado es que chuli, oye ganas en todas pues sí, seguro ¿dónde está haciendo lo mismo? ahí no llegar tarde a un compromiso porque tuviste que regresar a revisar si dejaste la estufa prendida o llegar a tiempo pero no poder dejar de pensar en que tu casa probablemente esté en llamas pues esta esta va a llegar tarde tú también pues la ves le dices ¡ay, qué asco! mira, son cucarachas bañarte en una tina llena de cucarachas o bañarte en una tina llena de leche pesada hombre hay pasada hay pasada, perdón claramente lamirte los pies de un extraño lavarte los dientes con tu cepillo de dientes después de que se cayó al excusado al bate pues yo prefiero el que se cayó al bate porque puede estar recién limpio no, porque lo puedes lavar no, porque lo puedes lavar y después está recién limpio ¿paramos o cabe? después a ver ¿qué prefieres? a ver a ver estornudar y que te salgan los mocos en frente de tu cruz ¿sabes qué es eso? el que te gusta o vale que se te salga un pedón en el elevador de la oficina entonces me encuentro yo esto está claro está claro ¿qué prefieres? saber que le caes mal a alguien de tu grupo de amigos pero no tener ni idea que tu mejor amigo empiece a salir con la persona que más te caga en el mundo que más quieres pues esa ¿otra vez? ¿qué prefieres? usar un calcetín mojado y uno seco durante todo el día tener un hoyo en tu calcetí porque tu dedo gordo se asoma todo el día ¿qué prefieres? recordar de pronto algo vergonzoso que te pasa hace cuatro años o hacer algo vergonzoso en frente de un montón de gente justo en ese momento no sale no sale pensar en el futuro o pensar en el infinito en el infinito en el infinito y más allá no sale ahora no sé porque escucha el sonido de alguien mordiendo un cubierto hemos ganado en este y en este también hemos ganado vale ¿qué prefieres? escuchar el sonido de alguien mordiendo un cubierto escuchar el sonido de cubiertos pasando sobre el unicel esto ¿qué es unicel? ¿eh? ¿qué es unicel? pues a ver la espumita como una espumita ¿qué prefieres? vivir en una casa con 30 personas por el resto de tu vida pero nunca poder salir o que mañana desaparezcan todas las personas y animales del mundo y tengas que pasar el resto de tus días solo en el planeta listo vale chicos ya hemos terminado y creo que tenemos todos bien y pues bueno hasta el próximo video adiós adiós adiós